Me encuentro con Lizardo, que hace un maravilloso trabajo para incentivar la lectura y escritura en los niños. Hola Lizardo. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de estar aquí. Cuéntanos, ¿de qué trata tu trabajo? Bueno, nosotros somos una editorial transmedia, es decir, que hacemos libros en papel que pueden interactuar con el mundo digital. Acercando a los chicos que les encanta la tecnología, llevarlos de nuevo a la lectura, llevarlos de nuevo al papel. ¿Cómo llegaste a trabajar en esto? Bueno, hace muchos años, 10 años, comenzamos a hacer los primeros experimentos para vincular el libro con la tecnología. Así desarrollamos esta forma de realidad aumentada, en el que podemos hacer que las imágenes de un libro se conviertan en un libro pop-up interactivo, en el que podemos ver cómo los personajes crecen, o podemos ver cómo los personajes se vuelven chiquitos. Podemos animar cada una de las páginas del libro en un momento en el cual vamos a poder alternar entre lectura y también interacción. Leemos, interactuamos, leemos, interactuamos y así leer se vuelve una experiencia divertida. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo? Lo más lindo de mi trabajo es ver la alegría de los niños, ver cómo se divierten, cómo se convierten también en lectores. Llevamos 10 años, así que imagínate que los niños que comenzaron leyendo cuando tenían 6 años, ahora ya tienen 16 años. Y ver estos lectores, que son feroces lectores, que ya no solamente leen nuestros libros, sino muchísimos otros libros, nos llena de alegría. ¿Cuál es la importancia de la lectura en los más pequeños? Bueno, la importancia de la lectura es la misma que en los adultos para los pequeños. Y es que la lectura nos hace libres, la lectura nos hace vivir otras vidas, nos hace estar en los pies de otras personas, nos ayuda a ser más tolerantes, nos ayuda a conocer el mundo. Igual, tanto para los niños como para los adultos, la lectura cumple esa función de hacernos más libres. ¿Nos puedes recomendar un libro? Claro, les puedo recomendar este que es un clásico, que se llama Alicia para primeros lectores. Un libro escrito por Lewis Carroll, ilustrado por John Tenniel. Muchas gracias. A ti. Bueno, me quiero ir a leer un poco. Hasta pronto. Y recuerden, en Telemedellín, aquí te ves.